Donde ya Dierre Molina Picheo adentro, da ese fraycito por la izquierda en foul La Adrianza Que jugada la delante salista de La Guaira para cerrar este segundo Línea que toma ya Torres moviéndose hacia la izquierda Duro por la tercera base, Adrianza que parada, uno en segunda, otro en primera Adrianza a la defensiva de La Guaira Una bola a otra, el Kunaut Patea, tenemos el centro, corto, ya viene Barreto con estilo Ya está listo Arnaldo, tirándole Se acabó el octavo Atazo grande por la parte izquierda La bola se va, se va, se va, se va, se va Por... Por... Voló la cerca por el défil y trae las dos primeras caras del juego El mejor bateador de La Guaira Rodríguez Línea de Jeta a la izquierda Ahora sí no llega Martínez, bien bateado por Reyes Viene una más La nota el que recibió el boleto Otra carrera para Jake Sánchez 300 personas hoy en el parque de la UCB Por los lados de la izquierda La bola es buena, pasa de Jake Viene una más para Tiburones La trae García y la nota Reyes Bueno, con ojos Ese batazo de un zurdo Hacia la banda izquierda Donde no había nadie por allí Preparado Edubray Ramos Macho Concito Al mismo pitcher Lo espera, lo toca Y se terminó el partido Ha ganado La Guaira 4 por 0 Al Magallanes Blanqueo Para obtener El equipo de La Guaira Su octava victoria Por seis derrotas